Vamos a abordar la técnica de Bill Lynch, que es una técnica de rescate para atonia uterina cuando ya las maniobras farmacológicas o manuales han sido fallidas, generalmente después de una cesárea. Vamos a esquematizar el útero con este guante de horno, suponiendo que esta es la parte cervical, la parte podálica de la paciente, y esta es la parte del fondo, la parte cefálica de la paciente. En esta cinta representamos la histerografía, generalmente ya previamente habiendo sido cerrada. Con una sutura gruesa, absorbible, podemos utilizar un catwood crómico del 1, un catwood crómico del 0, o una aguja grande, la más grande que podamos conseguir en ese momento. Vamos a iniciar la técnica, como lo representamos en el esquema. A nivel de la histerografía, en el labio inferior vamos a entrar al primer punto, abordando hasta el labio superior. A nivel del fondo vamos a hacer un anclaje en uno o dos centímetros, generalmente un punto profundo, cuidando nuestros vasos donde van a estar las inserciones de las trompas. A nivel posterior, paralelo a la histerografía, vamos a dar un punto en forma transversa, abarcando uno o dos centímetros, puede ser uno o dos puntos en un solo paso, para tener un refuerzo posterior. Nos regresamos al fondo y aclamos, haciendo de tal manera con la sutura un perfecto tirante. ¿De acuerdo? Terminando, a nivel de la histerografía, de forma inversa como comenzamos, en el labio superior, y en el labio inferior. Teniendo en cuenta que aquí, la histerografía ya está cerrada previamente, después de una cesárea. ¿De acuerdo? Ya tenemos el tirante, con la sutura gruesa, absorbible, le vamos a solicitar a nuestro ayudante quirúrgico, que presione el útero de tal manera, que lo haga lo más pequeño posible. Yo tracciono, puede ser con mi mano o apoyándome de mis pinzas, tracciono lo más que puedo el útero. Y dejamos un nudo perfectamente amarrado, a este nivel. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Podemos solicitarle al ayudante, que nos sostenga el nudo, con una pinza o con su dedo, para que no se afloje. ¿De acuerdo? De esta forma. Es una maniobra, que generalmente ya con una sutura absorbible, se queda, se queda puesta. Debemos de tener cuidado, que no sea una sutura no absorbible, como nylon, porque podemos necrosar el tejido e incluso romper. De preferencia, nosotros usamos cádlut crómico o, bueno, en su defecto, un bicril.